Tenemos comunicación con nuestro comentarista Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Encantado de participar en tu programa, como siempre. Un abrazo para todos. Gracias por acompañarnos. Una pregunta, Lucio. ¿Puede ser cuestionable la permanencia de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado si se va demostrando que su pareja, el exjuez Baltasar Garzón, presumiblemente cobró esos 8,8 millones de la dictadura chavista? Por supuesto, pero no solo por ese motivo. Javier, si me permites, por favor, recordemos cuando fue designada Fiscal General del Estado, esta señora, pues venía de girar una puerta, es decir, del Ministerio de Justicia, algo que no tenía antecedentes en España. Su nombramiento no era idóneo, tanto en cuanto… antes había sido reprobada por el Parlamento tres veces, no tenía reconocido prestigio, como en calidad de jurista, y recordemos también las relaciones con Villarejo, en aquellas grabaciones corruptas en las que estaba presente su pareja de entonces también, y actualmente sigue siendo su pareja, pero entonces ya lo era, con Garzón. Por tanto, este nombramiento fue considerado como no idóneo por toda la oposición. De hecho, recordemos el recurso que interpuso Vox, un recurso contra la idoneidad de este nombramiento. Este recurso fue…, la Abogacía del Estado y el propio Gobierno intentaron que no se estimara, pero sí se estimó y, de hecho, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha elevado esta decisión y ha convocado el Pleno, creo que para el 19 de octubre. En este sentido, si los magistrados de esta sala, este Pleno, decide que es un nombramiento no idóneo, pues, evidentemente, no es que sea destituida por el Gobierno, será destituida por la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Supremo. Y recordemos que, si se eleva esta decisión a Pleno y se emite una sentencia, se eleva esta decisión en tanto en cuanto hay un conflicto, en este caso lo hay, y si hay una sentencia no se puede recurrir. Por tanto, el 18 de octubre podríamos asistir, esperemos que sea así, a la destitución de esta señora. No obstante, no podemos afirmarlo, puesto que la justicia en España sabemos que está absolutamente politizada. Y, en relación…, estos son los antecedentes y, bueno, los antecedentes y el futuro más inmediato. Y, en cuanto a su pregunta, Javier, yo creo que el pollo Carvajal, pues, evidentemente, en esta documentación que ha aportado a la Audiencia Nacional, pues, demostrará algo que ya se ha demostrado, que es la financiación irregular de la dictadura chavista, dinero procedente del narcotráfico, del narcorrégimen de Maduro, por parte de Podemos. Y también la relación del ex-juez, inhabilitado por prevaricación y por corrupción, Garzón. Por tanto, simplemente, estéticamente, ya tenía que…, por este motivo, a nivel estético, ya tenía que dimitir esta señora, independientemente de lo que acabo de comentar anteriormente. No obstante, yo creo que se cerca…, pues, perdón, se va a producir un cerco a este señor, al juez Garzón, y se va a demostrar que ha cobrado. Y, por supuesto, que su bufete está defendiendo a PDVSA, que no diremos que es una empresa que, además de petrolera, pues, se encargaba de blanquear todo el dinero del narcorrégimen de Maduro a través de la Embajada de España en Venezuela. Y en esa embajada…, la función de esa embajada, prácticamente, era, pues, canalizar todas estas, digamos, comisiones, entre comillas, porque lo que se hacía también, además de blanquear dinero, era, pues, un sobrecoste que se imponía a los precios de bienes y servicios de la propia petrolera, y este sobreprecio se repartía, pues, entre toda la red clientelar, entre Podemos, entre, pues, el embajador de España en Venezuela, el señor Garzón, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, don Lucio, eso deberá ser demostrado, porque vamos a ver, a juzgar por lo que sabemos, estas primeras pruebas aportadas por el Podido Carvajal, lo único que demuestran es que PDVSA contrató al despacho de Baltasar Garzón por 8,8 millones de euros. Eso, en principio, no es ilegal. Podemos considerar que es muy abultada la factura, pero la paga PDVSA. Podemos considerar que queda muy feo, pero no necesariamente demuestra que, por ejemplo, haya habido tráfico de influencias por parte de Dolores Delgado en la Fiscalía, ¿no? Bueno, yo creo que sí, porque hay un detalle muy importante. Hay una partida en esos 8,8 millones a los que usted se refiere, Javier, hay una partida que está referida a la coordinación con la Fiscalía. Es decir, PDVSA, según el despacho de Garzón, PDVSA contrató a un despacho americano para que lo defendiera a nivel nacional y a nivel internacional. Y el despacho de Garzón fue contratado por ese bufete americano. Eso según el despacho de Garzón. Pero hemos sabido que una abogada del despacho de Garzón está defendiendo directamente a PDVSA en el proceso, en la causa que tiene habita la Audiencia Nacional contra esta petrolera. Pero, no obstante, lo que decía era, Javier, que de estos 8,8 millones, uno y pico, ya no me acuerdo la cantidad exacta, creo que estaba destinada, en un servicio que ofreció el juez Garzón a PDVSA, estaba destinada a coordinar las acciones judiciales que interpusieran con la Fiscalía. Ahí sí que habría tráfico de influencias, por supuesto, porque la Fiscal General del Estado es su pareja. Evidentemente hay que demostrarlo, por supuesto, Javier, como tú bien dices, pero todo apunta a que será así. ¿Podemos sospechar, don Lucio, por tanto, que la Fiscalía General del Estado no va a poner mucho interés en que se investigue en estas cuestiones? No, no va a poner mucho interés, pero sí como se produce, como acabo de anunciar, pero evidentemente no lo puedo constatar, porque todavía ni siquiera se han reunido los magistrados de la Sala de Contencios Administrativos de Tribunal Supremo. Pero si, finalmente, ese recurso de voz se dilucida el 19 de octubre y la Sala de Contencios Administrativos determina que no es idóneo el nombramiento de esta señora, pues se destituirá por esta causa. Ni siquiera…, y entonces, evidentemente, tendrán que sustituir a esta señora. Ya veremos a ver cómo actúa la sustituta, si se produce esta destitución, de Dolores Delgado. Pero, repito, en cualquier país mínimamente democrático, occidental, con un Estado de Derecho, pues, que no…, ni siquiera, pues, que sea un Estado de Derecho consolidado, simplemente con un Estado de Derecho mínimamente constituido, aunque sea desde hace unos años, etcétera, esta señora, la Fiscal General del Estado, estaría destituida por este motivo. Simplemente, a nivel estético, nada más. Ni siquiera haría falta que el pollo carvajal demostrara lo que acabamos de comentar aquí, Javier.